¿Dónde lo puse? ¿Dónde está? ¿A quién lo había puesto? Yo, Sonia. Pensé que ya te habías ido. Sí, mi amor, pero no encuentro mi anillo. Y olvidé darte algo importante. Lo vi en el comedor. Gracias, amor. Oye. ¿Por qué hueles diferente? ¿No hueles al perfume que yo te regalé? Lo que pasa es que quizás se me quedó el olor por el pasillo de perfumes cuando pasé. Oye, ve por tu anillo. Yo te voy a llevar a tu trabajo. ¿Está bien? Ven. Espera, amor. Es que cuando entré me pareció escuchar un ruido por aquí. Seguramente es una rata. ¿Qué? ¿Una rata? Sí, sí. Se me olvidó decirte, pero en la mañana la vi pasar por aquí. Ay, no, no. ¡Qué asco! ¡Qué asco! A ver, Gustavo, ya me voy. No, no, no. Imagínate que aparezca. Por favor, no olvides llamarle a alguien para que fumigue. Ay, no, qué asco, Gustavo. Gustavo. ¿Vas a salir? Sí. Tengo que ir al gym. Amor, pero si hoy es tu día de descanso. Quedamos de ver una película. Ya compré los boletos. Ay, sí, es verdad. Se me olvidó. Lo que pasa es que hoy llega la nueva chica y me pusieron a mí a capacitarla. Tengo que estar ahí cuidándola porque ya sabes cómo son los hombres de que nomás quieren hablarle. Una chica nueva, ¿eh? Sí. ¿Y está bonita? Sí, está muy bonita. Traía a todos a sus pies. Pero bueno, ya me voy. Quírate mucho. Repetí a mí misma que todo estaría bien. Pero en realidad la vida tenía otros planes para mí. Más de las tres de la mañana y Gustavo no ha llegado. ¿Qué está pasando? No es así. No es así. Amor, ya llegué. Te voy a extrañar. Nos vemos pronto. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Se encuentra Gustavo? No. Él ya se fue a trabajar. Perdón, no me presenté. Soy Iván. Trabajo con Gustavo. Ayer olvidó su mochila y la traje para que pudiera lavar sus cosas. No sabía que había cambiado de turno. ¿Tú eres su esposa? Hola, Iván. Mucho gusto. Soy Josuani. Dámelas. Yo se las entrego. Muy bien. Gracias. Oye, Iván. De casualidad, ¿sabes por qué Gustavo ha estado llegando tan tarde? Ah, sí. Ha estado haciendo horas extras con la chica nueva, con Paloma. ¿Y... siempre es así con los nuevos? Mmm. No, en realidad no. De hecho, nunca había visto a Gustavo prestarle tanta atención a alguien, pero seguro es porque le ve potencial. Además, la chica es bonita y amable. Pero bueno, me retiro. Sí, disculpa. Nos vemos luego. Gracias. Adiós. Adiós. Aunque la respuesta la tenía enfrente de mis ojos, no podía creerlo. No quería creerlo. Llevábamos cinco años de casados y un hombre tan bueno como Gustavo era incapaz de engañarme. Tenía que asegurarme antes de hacer algo de lo que podría arrepentirme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor. Qué bueno que llegaste. Pensé que ya estabas dormida. Hace mucho que no nos divertimos. Creí que hoy sería buen momento para hacerlo. No, Yoswani. Estoy todo sudado, amor. Eso no importa. Yoswani, que no. De verdad, tuve un día muy pesado. Me voy a bañar. Duérmete. Ahorita regreso. Venga. Abre un poco más los codos. ¿Sí? Sí. Dame tres más. Tú puedes. Hola, hermosa. ¿Es tu primer día? bienvenida hola sí no 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 bueno vengo a buscar a gustavo ahí no se encuentra pero yo te puedo ayudar en algo habita sí así le digo es que él es súper lindo soy su esposa olvidó su almuerzo y vine a traérselo ah su esposa él no se encuentra pero yo le puedo entregar esto hola yo sony no te preocupes yo se lo entrego muchas gracias iban es un gusto conocerte esperamos verte pronto por aquí no te habito no 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Estoy tan feliz de que vamos a celebrar nuestro primer aniversario juntos. Hice una reservación en un restaurante. Te paso la dirección. Ahora sí no te dejaré salirte con la tuya. No te dejaré salirte. No te dejaré salirte. Feliz primer mes. Gustavo, gracias. Esta vez ha sido el mejor. Sí, sí, ¿y eso? Eh, ábrelo. Mira, ¿qué ha pasado con mi socia? Déjela. Déjela, déjela. Déjela, déjela. Yosani, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Debiste haberme lo dicho. Decirte que... ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Y no me refiero al tiempo que llevas con él. Yo... ¿Me amaste? ¿O solo me utilizaste? Yosani, yo te quiero mucho. Pero esto que siento ya acabó. No me amas. Solo fui tu escudo. Tu cortina de humo. Seguro que no te lo quería decir. No quería lastimarte. Pero yo no puedo con esto. Esto no te lo voy a perdonar nunca. Yo te amé. Te di todo. Y tú ni siquiera pudiste darme tu sinceridad. Eso era lo mínimo que podías hacer. Ay, Yosani. Ay, Yosani. Ay, Yosani. Lo siento mucho. De verdad, lo siento mucho. ¡Suéltame, suéltame! ¡Quiero el divorcio! ¡Lárgate! ¡Parasted! ¡No te quiero volver a ver nunca. ¡Lárgate! ¡Para eso no eres entre franquillas! ¡Lárgate ya! ¡Lárgate! Lo siento. ¡Lárgate! Lo siento mucho. No, 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 no. La traición se puede presentar de muchas maneras. Ser sincero con uno mismo puede evitar que cometamos horrores irreparables. Piensa el camino que quieres tomar y evita lastimar a otros. Porque puedes terminar hiriendo a las personas que más te han amado. ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? Mira estos otros videos, suscríbete y activa la campanita para más contenido diario.